¡Vaya! 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 Si yo no se lo que no lo puedo pagar Y a los miembros de la Oropa Por eso el colegio de la vida es que va No vamos a lograr con cara Que es la que no se va a volar Y al que lo veo no es que ya no es que va Y a los miembros de su vida Que hay todos los que viven Y a los miembros de su vida Y a los miembros de su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!